Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 5 de septiembre de 2023 comenzamos los servicios informativos hablándoles del reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Mogán que ha tenido lugar esta misma mañana a la exdirectora de Liejar Guineguín, Lidia Pulido, que este mismo año se ha jubilado. Esta mañana en Alcaldía ha tenido lugar el reconocimiento por parte del consistorio moganero a la docente Lidia Pulido Morales por su trayectoria profesional que este año ha puesto punto y final. Lidia ha dedicado toda su vida a la docencia, 36 años en concreto, y 30 de ellos en el Centro Educativo Moganero. En 1993 la destinaron a Liejar Guineguín para un año, pero allí ha pasado tres décadas. Llegó primero a las antiguas instalaciones del centro que se ubicaba en la actual sede de la policía local, en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín, y fue en 1996 cuando el centro se mudó a las instalaciones actuales. La última etapa en el centro, desde 2015 a 2023, la ha ejercido como directora. Ahora se jubila y lo hace con el orgullo de haber transformado un instituto, al que llegó hace tres décadas con un sistema educativo distinto, y al que junto a su equipo ha logrado dotar de una oferta académica capaz de atraer a cientos de estudiantes. Yo agradecida, yo para el municipio solo tengo agradecimiento por aceptarme como soy y por ser capaz de llevar a cabo un trabajo en educación y aceptarlo también y ser partícipe de eso. Resumir 30 años es muy complicado, pero yo lo definiría como avance, progreso, bienestar para el municipio y la educación que llega ya a toda la población. Y eso me parece un logro de cualquier gobierno que se presa. Hombre, lógicamente hay cosas que a lo mejor no hubieses hecho así, o que reflexionas y dices igual aquí me equivoqué, ¿no? Pero el conjunto yo sí, y sí creo que si volviera volvería a ser lo mismo, vamos, que no tiene vuelta. David y yo estamos trabajando mano a mano, tiene un gran potencial y es un hombre muy generoso. Y si algo necesita la educación es generosidad y capacidad de trabajo, y estoy segura que lo hará muy bien. Hemos querido tener un reconocimiento hacia ella por su labor como docente en el IES Arguineín, en este caso, y queríamos hacerle algo más privado, más íntimo. Se acercaron algunos de los profesores, compañeros de ella estos últimos años, y algún que otro familiar. Se le ha hecho entrega de una placa, un ramo de flores y algún detalle más por parte de la alcaldesa y de la concejalía de educación. Al próximo pleno queremos llevar una moción en la que la propuesta sea que el IES Arguineín pase a llamarse IES Arguineín Lidia Pulido. Creo que es más que merecido después de su trayectoria. Desde aquí, desde Radio Televisión Mogán, también queremos aprovechar la ocasión para felicitar a Lidia, y sobre todo darle las gracias por todos estos años y por su trayectoria en el municipio de Mogán. Y seguimos hablándoles en materia de educación, porque hoy se abre el plazo para las convocatorias de las subvenciones a estudiantes del municipio de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán abre hoy, martes 5 de septiembre, la convocatoria de subvenciones a estudiantes del municipio del curso 2023-2024 para sufragar gastos de transporte, de alquiler de vivienda o residencia y material de uso académico. El consistorio destina 100.000 euros a estas ayudas que pueden solicitarse hasta el próximo día 4 de octubre. La Consejería de Educación ha decidido adelantar el plazo de solicitud de estas subvenciones de carácter anual respecto a años anteriores. El objetivo continúa siendo el de contribuir a sufragar los gastos de aquellos estudiantes empadronados en Mogán durante al menos los seis meses previos a la solicitud, concretamente de aquellos y aquellas que estén cursando estudios posobligatorios, tanto presenciales como online, siendo compatibles con ayuda de otras administraciones públicas. El formulario de solicitud y la documentación requerida deben presentarse reservando cita previa en www.mogán.es con la Oficina de Atención a la Ciudadanía o bien mediante Sede Electrónica Municipal. Para ampliar información o recibir asesoramiento es posible contactar con la Consejalía de Educación en el 928 15 88 80, extensiones 5137, 5139 o 5153. Informar a los vecinos y a las vecinas que a partir de mañana martes 5 de septiembre abrirá el plazo de solicitudes de becas hasta el próximo 4 de octubre. Desde la Consejalía de Educación hemos trabajado para adelantar el plazo de solicitud, ya que creemos que era necesario. Si pedimos por favor que lean bien los anexos y las bases, ya que los anexos y las bases han tenido algunos cambios, no son los mismos que los años anteriores, recordarles que deben estar matriculados en el curso escolar y que estas becas irán destinadas tanto a transporte escolar como residencia y material escolar. La empresa Hiperdino organiza en colaboración del Ayuntamiento de Mogán y también del Centro Comercial Mogán Mall unas jornadas de puertas abiertas y de empleo para el próximo día 14 de septiembre en el Centro Comercial de Puerto Rico. El objetivo del encuentro es que conozcan las tiendas, puestos y funciones, además de captar y atraer candidatos principalmente para los puestos de tienda y almacén de cara a las múltiples campañas y aperturas. Será el próximo 14 de septiembre de 10 a 2 de la tarde en el anexo al Superdino del Centro Comercial Mogán Mall donde estará habilitado un stand en el que se recogerán currículums, se resolverán dudas y entregarán merchandising. Además, dentro del local organizarán grupos para contar más sobre Hiperdino, hacer dinámicas de grupos y entrevistas rápidas. Estamos organizando la jornada de puertas abiertas y empleo Hiperdino. Será el próximo 14 de septiembre en el Centro Comercial Mogán Mall. Estaremos allí de 10 a 2. Puedes venir a entregar nuestro currículo, a resolver dudas y te contaremos todas las oportunidades de empleo que tenemos. Además, vamos a hacer algunas dinámicas de grupo y entrevistas en formato citas rápidas. Te esperamos. El próximo 14 de septiembre les invitamos a participar en una feria de empleo que ha organizado en este caso el Hiperdino en Mogán Mall. Es una feria que ellos de alguna manera están buscando para captar personal y que han pedido la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Necesitan cubrir vacantes, por lo tanto yo creo que aquellas personas en desempleo que quieran encontrar un empleo, en el Hiperdino en este caso, es una oportunidad. Yo les invito a que participen. Hay un link en el cual se pueden inscribir. De todas maneras, también pueden asistir ese día de forma presencial, que allí también les atenderán. Tenemos que lamentar una nueva muerte en nuestras costas, en este caso por ahogamiento en el municipio de Mogán, concretamente en Anfi del Mar, en la jornada de ayer. Los hechos ocurrieron este lunes, en torno a las 2 y media de la tarde, cuando varios ocupantes de una embarcación de recreo sacaron del mar a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación mientras lo trasladaban a tierra. Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento. Intervinieron también en el rescate, la Guardia Civil y Protección Civil. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en el día de hoy destacamos que el agujero de 500 millones de euros en sanidad pone en riesgo el pago de las nóminas y de los proveedores. La desviación presupuestaria detectada en el Servicio Canario de la Salud pone en riesgo el cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores y exige que se adopten actuaciones de cara al abono de las nóminas en el último trimestre del ejercicio 2023. Así de contundente se muestra un informe elaborado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que cifra en 469 millones de euros el déficit acumulado por el organismo hasta el 30 de junio y que de no adoptarse medidas correctoras podrían superar los 530 a cierre del ejercicio. En materia política, el Gobierno canario aprueba la bonificación del impuesto de sucesiones en un 99,9%. El Gobierno de Canarias ha aprobado la modificación y bonificación al 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones. La consejera de Hacienda y Asuntos Europeos, Matilda Sian, ha informado de la medida acordada durante la mañana de este lunes tras el Consejo de Gobierno, con la que pretenden aliviar la presión fiscal en las islas y establecer una política tributaria justa, puesto que el archipiélago batió un récord en 2022 con 2.000 canarios que rechazaron herencias por no poder hacer frente a los costes que les supone el trámite. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, como sabemos, grava las adquisiciones a título gratuito, tanto mortis causa, sucesiones, o intervivo, donaciones. ¿Cuáles son las principales razones que nos han llevado a modificar las reducciones por razón del parentesco? Podemos agruparlas en cuatro apartados. El primero sería la sobreimposición que hay sobre la renta. El objeto de este impuesto no es otro que la renta de las personas físicas. Esta renta ya se grava por el IRPF cuando se obtiene la renta. Se grava por el impuesto sobre el patrimonio cuando se ahorra. Y nos parece que hay una sobreimposición en la cual también tenemos que tener en cuenta que en este tipo de adquisiciones o de transmisiones a título gratuito también se produce, en el caso de las donaciones, la existencia de una plusvalía que también se grava en el impuesto sobre la renta. Y también el impuesto municipal de incremento sobre el valor de los terrenos. Canarias se mantiene entre los cuatro destinos turísticos favoritos de España. Canarias se encuentra entre las primeras cuatro comunidades autónomas como principal destino turístico con mayor peso económico, con un 13,5% en el gasto de los turistas en julio. Las tres primeras son las Islas Baleares, con 23,7% del total, Cataluña con un 21,1% y Andalucía con un 13,5%. Mientras, el resto de comunidades presentan tasas anuales de variación positivas según la encuesta de gasto turístico del mes de julio, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Y para terminar, el cariño de los canarios evita el cierre del hotel más pequeño del mundo en El Hierro. David Enamias, propietario del conocido como hotel más pequeño del mundo, con tres habitaciones y ubicado en el municipio reño de la frontera, ha anunciado este lunes que no cerrará la instalación tras las numerosas muestras de apoyo y ánimo que ha recibido desde que en julio pasado anunciase su cierre en enero de 2024. El hotelito de Punta Grande es bien de interés cultural y su propietario anunció que cerraría la instalación ante la dejadez de las instituciones, así como por los ataques recibidos y el vandalismo al que habían sido sometidos. Vamos ahora a hablarles del tiempo y esa previsión para el día de mañana de nubes altas en nuestro municipio de Mogán. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. La previsión del tiempo para mañana miércoles en Canaria será de intervalos de nubes altas en general con algún intervalo de nubes bajas en costa de las islas occidentales. Temperaturas con pocos cambios en costa y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo del nordeste más intenso en las islas orientales y en cumbre centrales de Tenerife, viento del suroeste de moderado a fuerte. En la isla de Gran Canaria se esperan intervalos de nubes altas con algún intervalo de nubes bajas por la mañana en la zona nordeste. Temperaturas sin cambio o en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento del nordeste flojo o moderado. En el municipio de Mogán también habrá probabilidad de nubes altas durante toda la jornada de mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 30 grados de máxima registrándose una leve subida en la temperatura. Los vientos serán principalmente de dirección sur y suroeste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.